Continuamos en A Primera Vista, acá estamos y muy buenos días, estamos en A Primera Vista 106.9 FM Radio. Bueno, les vamos a nuestro segundo invitado, no de hoy, sino que de la sección Tweet Star, que la iniciamos el viernes pasado, todos los viernes, desde las 8.45, pero si comenzamos tarde no hay problema, ¿verdad? Hola, hoy está con nosotros María José, nadie sabe quién es María José, hoy está con nosotros Majo Rodelman, hola mis, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco para que vayamos entrando en contexto, ¿cuál es tu Twitter? Es arroba Majo Rodelman. Vale, ¿y de qué trata tu cuenta? Cuéntanos, ¿cómo comienzas? ¿Comenzaste como una mortal? Comencé como una mortal, de hecho ni siquiera utilizaba Twitter, lo abrí muy por temas de estudio, porque cuando empecé la universidad, yo estudié comunicaciones, entonces cuando empecé la universidad, no me quedaba mucho tiempo de leer el periódico todas las mañanas, entonces lo que hacía era que me metía al Twitter de diferentes periódicos, le daba una repasadita y ahí terminaba. Luego dejé la cuenta tirada quizá como dos, tres años. ¿Estamos hablando de hace cuánto? Sí, como el 2012, 2011, 2012 más o menos que creé la cuenta. Vamos a desengañarnos. Ok. 2011. Más o menos, sí. Y luego la dejé tirada quizá como dos años, tres años más o menos y el año pasado, bueno, la estuve usando más que todo como mi diario personal, nadie sabía quién era más que solo los tres pelones que me seguían, hasta el año pasado que decidí empezar a tuitear contenido sobre salud mental. Cuando nos encerraron, que no podíamos salir ni a la tienda, yo decidí que era un buen momento para poder empezar a educar a las personas en temas de salud mental, en temas de ir a terapia, invitar a las personas que vayan a terapia, entonces así fue como empezó a crecer la cuenta y uno de los tuits que se hizo viral, el primerito que se hizo viral, fue acerca de una de mis alumnas, porque yo soy maestra de inglés. ¿Maestra de inglés? Sí. Entonces, contaba la historia de cómo una de mis alumnas lo estaba pasando bastante mal y se disculpó conmigo por estar distraída en una clase. Entonces, me dice... ¿Ya eran clases en línea? Eran clases en línea, sí, ya estábamos en clases en línea y me dice, Miss, me quiero disculpar con usted porque hoy estuve bien distraída, pero es que mi abuelito murió hace tres semanas de coronavirus, mi mamá y mi papá están hospitalizados ahorita y yo solo estoy con mis hermanos. Entonces, conté esta historia, conté cómo la mayoría de personas la estábamos pasando súper mal en ese momento y se dio esta reacción de las personas empezándome a contar, mira, yo la estoy pasando de cierta manera, me escribían DMs y me decían, no entiendo por qué nos está pasando esto, en qué momento va a terminar. Entonces, ahí dije yo, ok, creo que es un buen momento para hacerlo y ya venía yo también con mi proyecto de salud mental, solamente que lo estaba manejando desde Instagram. Mi proyecto se llama En Terapia Aprendí porque yo estuve con una depresión súper fea por siete años y fui a terapia por dos años y de ahí es de donde sale todo este tema de empezar a educar a las personas en estos temitas que casi no hablamos. Bueno, el tema de la alumna que compartieron, ¿qué tanto tráfico tuvo? Según lo que estuve revisando ayer, porque me puse a hacer mi tarea, tuvo aproximadamente 147 mil interacciones entre personas que compartieron, que entre personas que comentaron, retweets, personas que solamente le dieron like, entonces, y a eso no se le suman todos los mensajes que me cayeron debido a esta situación. ¿Y cómo te sentiste? ¿O te diste cuenta en ese momento que empezaron a cambiar las cosas en Twitter? Porque estamos en Twitter. Sí, de hecho, no. En ese momento fue como, bueno, un tuit que es bastante emocional, entonces por eso hay muchas personas dándole importancia, pero hasta ese momento yo todavía no, sí consideré que era un buen momento para continuar con el tema de salud mental, pero yo seguía tuiteando mis cosas, o sea, yo ahí les cuento... ¿Qué tuiteabas? Yo les cuento de todo, yo les cuento mi vida, mis días, mis proyectos, cuando de repente empiezo algún proyecto nuevo, siempre, de repente la gente dice, no contes tus proyectos nuevos porque te lo van a salar o algo así, yo no creo en eso, yo creo que es todo lo contrario. Entonces, más que todo de mi vida, les contaba de mis alumnos, cómo iba pasando los días, etcétera, etcétera. Bueno, lo que iba aprendiendo en terapia definitivamente eran revelaciones para mí que también las compartía. A raíz de ese tuit que nos mencionabas de tu alumna, ¿te empezaron a llegar más seguidores en ese momento? Sí, gracias a ese tuit llegaron aproximadamente 300 nuevos seguidores. ¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? Sí, porque justamente en enero del 2020 yo estaba como, nunca pasé de los 300 seguidores, no sé por qué en enero del 2020 me puse a pensar en eso, y esto pasó en agosto del 2020, entonces fue como, bueno, llegué a los 600, pero hasta ahí no, me causó gracia, pero no lo esperaba yo que fuera a tener un impacto. De hecho, me di cuenta del impacto que estaban teniendo mis tuits hasta noviembre del año pasado, que hay una chica, Campanita Pompeya, que también es tuitera, ella hace unos Campanita Awards, y entonces tenían que nominar a personas, y entre esos estaba la persona positiva del Salvador 2020. Y un día me despierto y empiezo a ver que un montón de gente me etiquetaba, la majo, la majo, y fue como, ¿y en qué, verdad? Y cuando ya me puse a ver, me habían nominado como la tuitera positiva del 2020. Ya, mire. Entonces, empezamos a pedir tuits, y ahí yo empecé como, vaya bichos, ayúdenme, porque entonces ahorita vamos a ganar, y no sé qué, y entonces empecé a bromear con eso, y en ese mes, ya en noviembre, gracias a estos, a este concurso, sí llegaron 700 más seguidores. Entonces, ya ahí fue como, ok, bueno, entonces creo que algo se está haciendo bien, y ya de ahí dije, bueno, agarramos paja, ya no nos detuvimos. Al ritmo de que va pasando el tiempo, que te piden consejos, o simplemente para que les generes tráfico, ¿cómo es ahora, digamos, en el último año de tu vida en Twitter? En el último año creo que quizás, es más que todo un tema de contar historias. Yo creo que Twitter, la gente se identifica muchísimo cuando uno cuenta historias, no solo de su vida, sino que también de otras personas que tal vez nos escriben, porque, por ejemplo, en septiembre del año pasado, que fue también otro de los meses en los que hubo mucho tráfico en mi cuenta, fue justamente porque empezamos a hablar del tema del suicidio, un tema que lastimosamente poco se toca, porque la gente se asusta cuando escucha la palabra suicidio, y yo lo toqué desde una forma bien personal, contándoles mi historia, cómo en el 2017 yo decidí que ya no quería continuar con mi vida, pero cómo toda la situación conspiró para que continuara. Entonces, la gente se sintió muy identificada, y ya de repente es como que me escriben para contarme, no solo con los tuits que se sienten identificados, sino que si necesitan ayuda, mira, se me perdió el perrito, mira, ayúdame a publicar esto porque necesito vender o lo que sea, pues yo lo hago, y de hecho, yo trato más que todo que sin necesidad de que me lo pidan, si es emprendedor, le damos retweet, porque yo también soy emprendedora, entonces al final estamos para ayudarnos todos. ¿Y en qué es su emprendimiento? ¿De qué es? Clases de inglés. Ah, clases de inglés. Sí, yo soy maestra independiente, no trabajo para ninguna academia, sino que mis grupos son míos. Bueno, en la pandemia, ¿tenías, trabajabas para alguna institución? Sí, trabajaba para una academia. Nos llamó mucho la atención que hacías algunas actividades para sorprender a los alumnos también. De hecho, todavía lo hago. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Qué hacías en la pandemia? Porque ayer necesitábamos mucho ingenio para conectar. Bueno, con mis niños yo siempre he sido bien permisiva, y de hecho por eso fue que dejé de trabajar en una academia, porque las clases en línea se volvieron bien tediosas para los niños, o sea, al principio a nadie le gustaba, ni a mí, porque el contacto con los niños es bien diferente teniéndolos en un salón, uno puede brincar, uno puede hacer lo que sea, pero lo que yo decidí con los niños fue que íbamos a dejar las reglas del salón un poquito de lado, y si ellos querían tener sus gorras, ellos querían estar en su cama, si ellos querían donde fuera que ellos quisieran tener sus clases, ellos las podían tener. También el tratar de hacer algún tipo de actividades diferentes para los niños. Lastimosamente, por ser parte de la academia, yo solicité que me dieran permiso de ir a visitar a los niños, aunque sea dejarles un dulce, no se me permitió, pero, y por tema del coronavirus, también habían papás que no estaban de acuerdo, pero se trató de hacer lo mejor que se pudo, o sea, a los niños se les hacen actividades, se les ponía música, o por lo menos yo todavía lo hago, para tratar de que las clases no fueran tan tediosas, jueguitos, en internet. ¿Y cuando, y cuando, pudiste llegar a la casa de algunos? No, pude llegar, de hecho, hasta ahora que ya estoy con mis clases propias, ya he decidido tomar a bien la palabra de los papás también, porque ya hay muchos, que uno, se nos está yendo un poquito el miedo al virus, porque al final vamos a tener que aprender a vivir con él, y dos, pues ya se hacen un poquito más de actividades, como si fuese un día deportivo, pero como son clases de inglés, entonces ponemos en práctica todo lo que aprendemos de inglés. ¿Y cómo te encuentras, en tu cuenta, sería el contacto para las clases? Sí, yo ahí publico cada cierto tiempo, cuando se abren cupos para nuevos niños, también tengo grupo de adultos, por si alguna persona quiere agregarse a los grupos, la metodología es la misma, yo utilizo metodología para niños, tanto como para los niños, como para los adultos, así que los adultos están aprendiendo como niños. Bueno, ¿cómo es un día a día en Twitter ya cuando tenés mucho tráfico, cuando a veces pones o ponemos una frase de una canción, pero no la has puesto como una canción, pero ya te dicen, ¿y qué? ¿Te dejó esta dolida o algo así? ¿Y que todo se puede malinterpretar? ¿Cómo es esto? De hecho, en mi caso, cuando yo estoy triste, cuando me siento mal, yo lo comparto. Yo soy fiel creyente que uno no tiene que compartir en redes sociales solo lo bueno que le pasa, sino que también lo malo, porque puede haber una persona ahí afuera que la está pasando igual o peor que nosotros, y se pueden identificar con esa situación. Entonces, ya me ha pasado que de repente les digo, puchica, me ha pasado tal cosa y me siento mal, estoy triste, y entonces la gente empieza, no, majito, pero mira, acordate que vos has dicho tal cosa, y me empiezan tal vez a decir cosas que yo misma les he compartido, y empiezan a echar ánimos. Yo me vivo cuenteando a las personas que me siguen, yo les digo que son los más bonitos, que son los máximos, que son los más preciosos del mundo, porque me pasa eso, en mi cuenta rara vez yo encuentro un comentario negativo, solamente cuando se trata de política, entonces ahí sí, pero es rarísimo, aún así son bien pocas las personas que me van a contestar a mí de una manera negativa. Entonces, creo que es bien bonita la comunidad que se ha creado dentro del espacio, y de hecho cuando hacemos spaces, que ya los habilitó Twitter, cuando los hacemos, hasta en eso se nota el tipo de persona que me sigue, porque... ¿Y qué tipo de persona te sigue? Ah, yo creo que son los más preciosos del mundo, son gente que lee, son gente que sabe, son gente que no se queda solo con lo que otra persona les dice, porque yo sí lo veo como una gran responsabilidad, más que todo por el tema de salud mental, yo no soy psicóloga, simplemente soy paciente, y antes de yo publicar algo, yo siempre trato de buscar hasta abajo de las piedras, la información más comprobable que se pueda para poderla compartir, y cuando tengo spaces con psicólogos, por ejemplo, y lo que yo he investigado va bien acorde con lo que el psicólogo dice, me da como esta idea de, bueno, ok, lo estamos haciendo bien, y cuando la gente comparte sus experiencias con base en lo que nosotros estamos hablando, también se siente bien bonito, porque respalda lo que nosotros decimos con la experiencia de la gente. ¿Te tratan como psicóloga? No, me tratan como chera, como amiga, yo... ¿Cómo te abordan? ¿Te mandan un DM o así de claro, te pueden llevar hasta un caso dentro de Twitter y seguimos todo el caso, todo? De hecho, cuando es así, bueno, por ejemplo, en el último space que hicimos, que fue hoy en septiembre también, y fue justamente para tocar el tema del suicidio, hubo personas que nos contaron su historia, que nos han contado por el proceso que están pasando, qué es lo que están llevando ahorita con sus psicólogos, y cómo ha sido toda su experiencia con el tema del suicidio, entonces, es bien bonito porque se sienten en familia, se sienten en casa, y eso es algo que yo siempre se los digo cuando iniciamos cualquier interacción, que hay que tratar de hacerlo lo más respetuosamente posible, y también hay que tratar de entender al otro, tal vez mi dolor no es igual que el del otro, tal vez mi proceso no es igual que el del otro, pero es igual de válido. Entonces, creo que las personas que me siguen y que han interactuado conmigo en algún space, pues han sentido esa calidez, con la que todos nos abordamos, porque no solamente soy yo. Pero no todo es color de rosa, hay ataques, hay insultos. De repente, más que todo... ¿Cómo se trata eso? ¿Cómo podemos los tuiteros tratar a alguien que te está atacando? Con razón, sin razón, la mayoría de esas ni sabes quiénes son. Sí, la mayoría de veces no se sabe, y ahí depende, porque yo pienso que hay varias formas de abordarlo. Número uno, si no están atacando el argumento que yo puse, sino que me están atacando a mí, ignorarlos. No vale la pena, porque no vamos a tener una conversación inteligente con una persona que simplemente nos ataca directamente. Por ejemplo, yo puse un tuit, o por poner un ejemplo de algún tuit de las rosas son rojas, si viene alguien y me dice, no, pero es que sos tonta, porque no, eso no es así, no vale la pena contestárselo, porque no me está refutando mi argumento. Ahora, si una persona viene y me dice, no, mira, las rosas no son rojas por esta y esta y esta razón, entonces yo normalmente pregunto. Con genuino interés es como, ok, me puede explicar un poquito más, o dónde encuentro esa información. Y ya he tenido varios argumentos con temas que probablemente a la gente no le gusta hablar, como por ejemplo el aborto, ya he tenido algunos temas con los que he platicado con personas bien, de forma bien tranquila, y se ha llevado bastante bien la plática. Como le digo, casi no hay tuits de odio, realmente en mi cuenta son rarísimas las personas que me llegan con lo que vos has dicho no es cierto, o que me atacan directamente, casi no pasa. ¿Te hablan de otras cosas que no sea salud mental? Bueno, quizás no salud mental como tal, pero de repente me escriben para contarme sus problemas, majo, mira, no sé qué hacer porque me pasa tal cosa, y vi tu tuit y me sentí identificado. De hecho, otro de los tuits que también se hizo viral fue de una experiencia que yo compartí, una experiencia personal y familiar, bien, bien dolorosa en algún momento, que ya no es de esa forma, pero después de ese tuit, fue un tuit acerca de mi mamá, de mi relación con mi mamá. Hubo muchísimas personas, hubo gente de Argentina, gente de México escribiéndome. Sí, sí, hay gente que no es de El Salvador. Sí, sí, ya tengo seguidores en Argentina, tengo seguidores en México y un par de España. ¿Cómo se siente eso? Se siente bonito porque al final yo creo que hay muchas cosas como seres humanos que nos unen, pero que no las sabemos porque no lo hemos normalizado, no hemos normalizado hablar de estos temas, por ejemplo, el tema de la depresión. ¿Cuántas personas probablemente están pasando por un momento bien difícil actualmente y lastimosamente no han encontrado una persona con quien lo puedan hablar y no sentirse juzgados? Creo que eso es lo más importante. Entonces, hay muchas personas que han tomado a bien escribirme, contarme sus historias y decirme, majo, yo la estoy pasando bien mala ahorita y no sé qué hacer. Y también ya hice amiguitos, ya salí con personas de Twitter. Eso te iba a preguntar. ¿Llega un momento en el que se sobrepasa el Twitter, el estarse escribiendo, probablemente sin saber quién es? Sí, ya salí con un par de personas, ya he hecho reuniones, ya... Lastimosamente por la pandemia no se puede hacer más, pero sí, ya empezamos ahí a conocer algún par de personitas. ¿Y cómo te ha ido? Bien, bastante bien, es que... ¿Trasciende mucho más todavía? Sí, sí, conecta mucho más. La gente se siente como que ya me conocieran y como que yo los conociera, porque igual no solo se trata de que me lean, sino que también yo los leo. Yo soy bien meque, yo les contesto como que fuéramos amigos de años. Si de repente ponen que están tristes, yo les escribo aparte y es como, mira, te mando esto porque tal vez te funciona. Hay herramientas que he aprendido yo también en mis terapias que yo sé que les pueden funcionar tal vez de alguna manera, entonces yo siempre las comparto. ¿Cómo es un día a día sin Twitter? ¿O tenés que...? Lo intenté... Lo intenté esta semana, intenté no meterme todo un día, hasta les puse un gran testamento de no voy a estar unos días, no sé qué, y el siguiente día no lo logré. Me hace falta, me hace falta porque pienso que es una interacción bien cercana con las personas y me gusta leerlos también, me gusta ver cómo la van pasando. De repente hay gente que sí cuenta lo que le pasa y otros que no, pero se siente bonito, se siente bonito tener el contacto con todos. ¿Has sentido en algún momento, si alguien te aborda, te explica o te cuenta algo muy íntimo, como has mencionado, y no tienes palabras para ello? Sí, yo normalmente... ¿Qué has hecho? Cuando es así, les digo, mira, honestamente no entiendo por lo que está pasando porque no me ha pasado a mí, pero aunque sea... ¿Te basas mucho en tu experiencia entonces? Sí, yo me baso mucho en mi experiencia, en lo que he sentido, en lo que he aprendido en mis terapias, en cómo lo he manejado con mi psicóloga, entonces normalmente yo siempre les digo, no te puedo solucionar, no te puedo resolver, no tengo palabras ahorita que tal vez te puedan alentar, pero estoy aquí para escucharte las veces que sea necesario, aunque sea el mismo problema 20 veces, pues las 20 veces yo voy a estar ahí. ¿Te ha tocado desvelarte en eso? Sí, ya me ha pasado también. Hay momentos en los que quizá las personas no tienen a quién más acudir y a veces es más fácil acudir a un extraño, y quizá un extraño que no se siente tan extraño por las mismas interacciones, pero de repente es como, majo, yo sé que bien tarde, pero mira, me pasa tal cosa, esto y esto y esto, y de repente también han salido las pláticas por lo mismo que soy meque y les escribo, y es como, mira, vi que te pasa tal cosa, si hay algo en lo que te pueda ayudar, avísame, y así empiezan las pláticas también, entonces sí, ha habido momentos en los que me he desvelado por eso. Pregunta quizá, esta es más técnica que otra cosa, tenemos que darle a nuestros seguidores atención, como bien dice, contestarle, darle me gusta, seguirlo, o sea, ¿cómo es tu método ya para mantener la cuenta? Creo que eso depende de cada quien, en mi caso, cuando una persona me sigue, yo sí trato de revisar quién me ha seguido, trato de seguirlos de regreso, también depende mucho del contenido que publiquen, hay contenido que simplemente no me interesa, como por ejemplo, fútbol, no me gusta el fútbol, entonces cuando son personas que... Tienes una equilla. Bueno, lo siento, perdón, perdón, no puedo ser perfecta, entonces, sí trato de revisarlo, siempre hay caso que publican, y trato de seguir, a veces pasa, y a quienes no lo sigo, perdónenme, me pueden mandar un mensajito si quieren que lo sigan. ¿Y lees todos los demás? Sí, sí, eso sí, eso sí, sí lo hago. A seguirlos a veces no se puede, porque por ejemplo, si en una semana me siguieron 300 personas, es mentira, no me da el tiempo para estar revisando cada una y estarme metiendo en las cuentas, entonces, pero si me mandan mensajes, yo sí procuro leerlos todos, y si no es nada inapropiado, yo los contesto todos. ¿Cómo podemos tener una cuenta? Porque, ¿cuánto tiempo le das a Twitter en el día? Y creo que quizás me consume unas dos, tres horas, en total, creería que más, pero más o menos. ¿Y cómo sobrellevas tu vida, tu cotidianidad, y a la par el Twitter? Bueno, yo soy súper, sumamente organizada, entonces... Tienes ese defecto. Ajá, tengo ese pequeño defecto, entonces lo que yo hago normalmente es que trato de ponerme horas a las cuales puedo ver y a las cuales no. Casi siempre es trabajo una hora, diez minutos para Twitter, trabajo otra hora, otros diez minutos para Twitter, y así me voy. Las personas que me siguen saben que ahorita estoy un poco oxidada con eso, porque mi rutina cambió hace un par de meses, y esas son cosas que yo cuento. Yo cuento como, me mudé, bichos, y está horrible, me siento fatal porque no me gusta mudarme, y etc. Entonces, ahorita sí estoy teniendo un poco de problema con eso, porque quiero dejar uno de mis trabajos, todavía no lo puedo dejar. Y así, o sea, yo cuento la vida de la Majo, prácticamente. Y no te dicen, bueno, ya mencionaste de que lo malo no hay que contarlo, dicen algunos, pero te sugieren personas, no, eso no lo contesto, eso no nos interesa. Yo sé que no les interesa a muchos, probablemente, o sea, realmente a nadie le interesa la vida de otra persona, porque, pues sí, vea, estamos tratando de sobrevivir. Pero yo sí creo que aunque a alguna persona no le interese, puede haber otra persona allá afuera que sí se identifique, que sí se sienta bien por lo que yo tuiteé, y que probablemente algo de lo que yo dije le puede ayudar. Entonces, quizá un tuit no va para mil personas, pero si aunque sea una persona se sintió mejor por algo que yo tuiteé, que bueno, ya ganan, sí. ¿Son de las que publican? ¿Ya comí? ¿Ya vine? ¿Está lloviendo? Aquí puse que ya vine a la radio. Ah, pero hoy era un evento. Hoy era el evento del tuitstar. No, la verdad es que publico cosas de mi día a día, cosas que me van pasando, de repente que si mi hija hizo un dibujo y me encantó, pues entonces yo publico, me hicieron mi dibujo, de repente pláticas con mi hija también las publico, pero quizá de lo que comí, no, sucesos importantes más que todo, por ejemplo con lo del doblaje también. Se me adelantó. Ay, perdón. No teníamos que contar esa parte todavía. Todavía no, bueno. Quiero, quiero algo de tu hija. Te pregunta del Twitter, ¿eh, algo? No, pero sí, por ejemplo, de repente. O ya va a entrar en esa onda también. No, pero sí, a ella le gusta mucho la atención y de repente es como cuando se da cuenta que voy a grabar algo, es como, ¿vas a grabar, mamá? Y es como, sí. Y entonces se le queda viendo el teléfono. Pregunta con reclamo de una vez. No, se le queda viendo el teléfono para poder, para que se escuche bien lo que ella va a decir. Bueno, entonces, eso, con ella todavía no sabe de eso porque está pequeña, tiene cinco años. Pero sí, ya por lo menos eso es como, ¿le vas a contar a todos lo que acabo de hacer, mamá? Entonces, más que todo, por ahí va la cosa. Como, me pregunta si le voy a contar a todos mis amigos lo que voy a hacer. Hoy contemos esto del doblaje. ¿Qué es el doblaje para alguien que no está en la onda todavía? Ok. El doblaje son todas aquellas películas, series, dibujos animados que nosotros vemos en español, pero que el idioma original no es ese. Por ejemplo, de repente yo soy súper fan de Grey's Anatomy, entonces la gente acá lo ve en español. Está grabada originalmente en inglés, pero las voces son de personas latinas. Entonces, eso es lo que incluye el doblaje, actuación, un poquito de actuación, bueno, mucha actuación. Y el tema de la voz, que no es necesario tener una voz hermosa, simplemente con que pueda actuar y tenga una buena dicción, ya con eso basta. ¿Y para eso estudias o cómo es la onda? Bueno, esa es otra historia un poquito larga, porque en el 2012, que yo empecé con esto de comunicaciones, yo me enteré de esta academia y de esta empresa que hace doblajes acá en El Salvador. Y yo dije, bueno, los voy a empezar a seguir. Los seguí desde el 2012, yo activé sus notificaciones para que me cayera cada vez que publicaban algo. Y no salió la oportunidad hasta el año pasado, no, perdón, este año fue de hecho, en enero, ellos publicaron que estaban haciendo casting. Entonces, yo fui, no quedé, mi casting fue horrible, fue fatal porque me puse sumamente nerviosa. Pero yo sí creo que lo que es de uno, ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas. Entonces, iban a agarrar solamente a 25 personas, yo fui la número 26 en el orden de qué tan bien lo hizo. Y por darles un ejemplo, el número 24 dijo, yo no voy a poder tomar el curso, entonces la siguiente era yo, y a mí me llamaron. Me dijeron eso cuando me llamaron, fue como, no quedaste, pero mira, se salió alguien, entonces te toca a vos. Y así fue como empecé a ir a las clases, a esta academia, que es una empresa que se dedica a hacer doblajes acá. Y estaba en el proceso desde entonces hasta el último curso que lo tuvimos el sábado pasado, ya empecé a grabar algunas cosas bien chiquitas. O sea, yo soy la enfermera número 45, o sea, ni siquiera tengo nombres, pero ya por algún lado se empieza. ¿Y cómo es esa experiencia? Yo lo hago. ¿Es emocionante? A pesar de que, digamos, tus líneas, o quizás no llegan ni a una línea tu intervención, pero la practicas mucho. No da mucho tiempo para practicar, porque uno llega al lugar, llega al estudio, y ahí le dan la línea, esto tenés que decir, entonces no da mucho tiempo para práctica, pero sí me gusta mucho el tema de practicar afuera. En mi casa, de repente, leo los tuits, los leo en español neutro, que es lo que se supone que tengo que hacer. ¿Cuál es el español neutro? ¿El español neutro? ¿En el de nosotros? ¡Ay, no! ¿No? No, nosotros no llegamos al español neutro. Cada país tiene un acento diferente. Claro. Nosotros nos comemos las heces y joteamos bastante, entonces, el que no se note de qué país somos, eso lo vuelve español neutro, en teoría, porque lo que se necesita es que sea un español que toda Latinoamérica, si lo vemos acá o lo ven en Argentina, se entienda qué es lo que se está hablando. ¿Difícil? ¿Requiere práctica? Es de costumbre, sí, es de costumbre, es de práctica, yo soy fiel creyente que si usted quiere algo, práctiquelo, sea disciplinado y entonces lo puede lograr. ¿Y a qué horas hace eso? Pues, lo tomo como práctica del Twitter también, o sea, me meto, leo el tuit de alguien, trato de leerlo en español neutro y ahí estoy, o sea, trato de meter todo, o de acortar el tiempo, o de extenderlo lo más que se pueda. ¿Y por qué te metiste a eso? Siempre me ha gustado todo el tema que tiene que ver con comunicaciones. ¿Su crítica cuando estás viendo una película, una serie doblada? Ahora sí, porque tengo que ver películas en español ya dobladas, no las veía antes así, pero ya ahora sí tengo que hacerlo y trato de quedarme con todos aquellos doblajes que sean muy buenos. Yo le pregunto a los maestros, mire, ¿qué series me recomienda que tengan un buen doblaje? Y trato de verlas cuando se puede. Hay, hay, bueno, muchísimos casos conozco. Yo, como no soy amante de televisión, de sí, sí lo consumo, pero no. Ok. Me da igual si es subtítulo, si es en inglés, si es en esto. No me, no me genera ningún estrés. Ok. Pero ya más en mi casa es, ¿por qué lo tienen en español? Se pierde el chiste. Ajá. Si no está en el idioma nato de la serie. Sí. ¿Es cierto esto? Yo, insisto, yo no le veo ninguna diferencia, a mí me da igual. Creo que eso depende más para las personas que hablan inglés y español o que hablan más de algún idioma. Por ejemplo, si una persona habla francés, muy probablemente va a disfrutar más la serie si la ve en francés que si la ve en español. Y etcétera. A mí, por ejemplo, a mí me gustan los doramas, me gusta el anime y también me gusta verlo en el idioma original, que es japonés. En el caso del anime, de algunos animes. Entonces, creo que ahí depende del gusto de cada quien. Pero en mi caso, a mí sí me gusta verlo en el idioma original. Y es cierto que los doblajes de Netflix son los peores. Hay algunos que sí son malísimos. Van mejorando, van mejorando, pero yo opino que se deberían de traer el trabajo a El Salvador para que vayamos mejorando más. Qué bueno. Bueno, Majo, cuéntame, ¿cómo es tu día? Bueno, mi día, cuando es exitoso, me levanto a las 4 de la mañana. Trabajo de 4 de la mañana a 6. A las 6 voy a correr. Regreso a mi casa. ¿Y qué hace de 4 a 6? Yo soy asistente administrativa para una empresa en Holanda también. Entonces, trabajo con mi cliente en Holanda de 4 de la mañana a 6. Que él esté en el pleno día. Sí, él ya inició su día casi que a la 1 de la mañana de acá. Entonces, voy a correr. Regreso de correr. Hago desayuno. Desayunamos con mi familia. Luego, continúo trabajando con mi cliente. Bueno, me alisto porque me gusta bañarme temprano. Continúo trabajando con mi cliente. Después, paro un momento. Hago almuerzo. O, dependiendo, hacemos almuerzo en la casa. Descansamos un rato. Después, me pongo a preparar mis clases de mis niños. Empiezo clases. Y termino clases hasta las 8 de la noche. Me da un espacio para cenar antes de la última clase. Y ya después a descansar. ¿Y el Twitter? ¿Va en medio de todo? En medio de todo eso. Sí, va en medio de todo. ¿Comes viendo el Twitter? No, normalmente no me gusta ver el teléfono mientras como, pero quizá durante el trabajo sí trato de meterlo un poquito. Últimamente se me ha dificultado un poco por lo mismo este tema de organización, que hay un par de cosas que me han cambiado, pero pues, se hace tiempo. Bueno, perfecto. Cuénteme si hay un tema que te llama la atención que no tiene nada que ver con lo que leemos cotidianamente. Que en tu cuenta te metes, comenta y alguien te dice, no, vos no, no sos de este grupo. Quiero ver si hay algo. Trato de no meterme en cosas que no conozco. Trato de ser prudente también. Y quizá por eso viene el tema de que no hay muchos tweets de odio. Quizá el más alejado a lo que hago es el tema de política, pero realmente no es que no sepa o por lo menos trato de investigar. Si hay algo que no sé, mejor no comento. Pero si es algo que tengo conocimiento, pero puedo investigar un poquito más, trato de hacerlo. Contame de los Spaces. ¿Organizas? Ay, sí, los amo. Voy a estar haciendo Spaces todos los viernes. Salud mental. Tengo ahorita, primero Dios, si todo sale bien, ya tengo por ahí un par de psicólogos que me van a estar apoyando. Vamos a estar hablando de todos los temas que se puedan acerca de temas de salud mental. Por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés por el trabajo, estrés por home office, porque ahorita que todos estamos desde casa. Entonces, es otro tema también. Vamos a tratar de hablar de adicciones, de duelos, autoestima, amor propio, etc. Y los vamos a estar haciendo todos los viernes a las 8 de la noche. Ya hay varios psicólogos que me contactaron. Muchísimas gracias. Si usted, psicólogo, me está escuchando, me puede contactar si quiere apoyar el proyecto. ¿Tú los buscas o ellos te buscan? A este punto ya me buscan ellos, pero yo normalmente siempre pongo un tuit como háganme el favor de retuitearlo porque necesito psicólogos que se quieran unir a la causa. Entonces, los Spaces normalmente los organizo yo con algún psicólogo o paciente, porque depende del tema, así también es la forma de abordarlo. Si es un tema en el que yo considero que de verdad se necesita un psicólogo, entonces, pues trato de apoyarme con ellos. Hasta el momento, los Spaces se vuelven bien bonitos por la gente, no tanto por el psicólogo o por mí, sino que por las personas que nos cuentan su experiencia, por las personas que nos dicen, yo estoy pasando por esta situación, así es como la estoy manejando con mi psicólogo. O de repente nos dicen, yo estoy pasando por esta situación, pero todavía no me animo a ir al psicólogo. Entonces, las experiencias de todos siempre nos aportan. ¿Bajas en la calle y alguien te reconoce? Ya me ha pasado solo una vez, y fue bien chistoso, fue justo esta semana, porque llega un muchacho y me dice, mire, vengo a buscar al señor fulano de tal, me dicen que vive en esta casa. Y yo, quizás era el inquilino anterior, porque no vive acá. Ah, y entonces me dice, mire, yo a usted la conozco. Y yo, ¿de dónde? Usted tuitea mucho, ¿verdad? Y yo, sí. Entonces, solo me ha pasado una vez, tampoco sé que sea tan famosa. Bueno, no me considero famosa realmente, yo es como que fueran mis amiguitos en realidad, así lo veo a todos. Entonces, solo me ha pasado esa vez. Y ya después me escribió el muchacho como, hola, yo fui el que llego a buscar al otro señor. Ya lo siguieron. No, ya lo seguía, de hecho, ya no seguíamos los dos, pero yo no lo ubicaba porque como él tenía mascarilla, entonces por eso no lo logré ver bien. ¿Cómo es tu interés conflictivo? Porque India las cuentas, o tu interacción con los demás, pero uno lee, él es conflictivo. ¿Es el mismo Twitter de hace 10 años? No, hace 10 años la gente solo hablaba de su vida, y a nadie le importaba el vecino, y solo nadie le comentaba a nadie. Porque yo creo que Twitter es conflictivo porque hay gente conflictiva en todo el mundo, pero si usted sigue las cuentas correctas, Twitter es una gran cosa, y ahí solo hay amiguitos. Es conflictivo si usted también se pone a pelear, yo a veces me pongo a pelear y entonces ahí sí se vuelve conflictivo, pero de lo contrario no tanto. ¿Cómo pelea? Por ejemplo, de repente anoche nada menos di mi opinión acerca de porque las mujeres nos sentimos en la necesidad de justificar nuestras fotos en ropa interior, en una camisa corta, etcétera, etcétera, y entonces yo les digo porque hay gente metida, y por eso tenemos que, entonces, esa es mi forma de pelear, yo creo que... Pero si las pones es para que te vean. Sí, pero una cosa es... Bueno, quizás no me quiero enfrascar en mujeres o en lo que son, es todo lo que publicamos para que sepan lo que nosotros queremos. Exacto. O sea, igual yo puedo poner, no me gusta el negro, por decirle un color a los dos años, digo, es que el negro es bien bonito. Ya viene alguien y me dice, no, vos... Pero no te gustaba. Lo estoy poniendo de la forma más sweet. Ok, sí, eso sí pasa, pasa bastante. De repente, y es normal, yo creo que tampoco... ¿Y qué reacciones tuviste de este Twitter? ¿De cuál? De la ropa y todo eso. Ah, este... Bueno, la gente siempre me dijo como si así es, no sé qué, es que la gente... Yo creo que nos estamos educando mucho. En general, creo que somos una generación un poquito más educada en, tal vez no en estudios, sino que en el respeto al vecino, ya... Sí, yo creo que hay muchas personas que lo estamos tratando. Yo, por ejemplo, trato de no ser tan criticona, o por lo menos sí trato, porque a veces no se puede, no se logra, por lo mismo que nos venimos con eso desde pequeños. Entonces, son cositas que lo hacemos normalizado que las podemos cambiar. Entonces, también se vale ser incoherente a veces. ¿Y deben de utilizar filtros o no? Yo no utilizo casi, a mí casi no me gustan, porque ya les he contado también en Twitter que a mí me gusta mucho mi carita, entonces yo casi no utilizo filtros. Pero si usted los quiere utilizar, niña, para eso los han puesto, utilícelos. ¿Y si te critican por la vestimenta? ¿Por cómo? Pero en fotografía, ¿sabes? Sí. Bueno, si no le gusta como me he visto, me puede comprar ropita. Y entonces, tal vez me la pongo si me llega a gustar. ¿Pero hay gente que te dice eso? No. Realmente es que ha sido bien poca las personas que me han... Que se meten como... Sí, que se meten de forma negativa conmigo, casi no. De hecho, ayer lo estuve tratando de buscar, como quiero ver comentarios, tal vez de gente que no sigo y así, pero no ha pasado casi. ¿Qué dijeron tus seguidores cuando les comentaste que eras una twitstar según el programa y que venías para acá? Hay gente que ya me dijo como, pero si era famosa, entonces ya todos sabíamos que esto iba a pasar y la gente sabe que a mí me gusta radio, televisión, doblaje, todo lo que tiene que ver con la voz. ¿Por qué no saben medios? ¿Nunca he intentado? Sí, estuve un año en una radio, pero lastimosamente mis condiciones laborales en ese momento no me permitieron continuar, pero sí, ya lo he intentado. Estuve en un canal también, pequeño, pero también. ¿Le gustó? Sí, sí. He explorado varias cosas y me gusta desde pequeña, me ha gustado trabajar con mi voz, me ha gustado tener micrófonos enfrente, así que parte de... Entonces, si hace doblaje, da clases, le gustan los Spaces, el Twitter, la comunicación, o sea, como dirán los jóvenes, su onda es socializar. Sí, yo soy feliz, de hecho, a mí me encantaría poder hacer una fiestecita con gente de Twitter y es como, bueno, conozcámonos todos, vea, llegamos a algo. No lo he hecho por la pandemia, pero espérense que termine y ahí vamos. ¿Y va a terminar la pandemia? No, no va a terminar, pero cuando ya nos podamos, pues, salir un poquito más, que ya podamos tener una vida, entre comillas, un poquito más normal, entonces ahí podemos ver. Igual, ya empecé a ser amiguitos. Más o menos, a la semana, ¿cuántos seguidores se agregan? Uno más o menos va contando. Quizá unos 25. ¿Semanales? Sí, desde hace un par de meses, desde hace un par de meses para casi. ¿Le siguen cuentas que usted considera famosas? Mario. Mario es una de esas cuentas que ahí anda peleando con todo el mundo. Mario Gómez, que estuvo hace dos días. Ah, no, ayer fue. Ayer fue, sí, ayer fue. Ando perdido. Ajá, sí, Mario. Para mí hoy es martes y me doy cuenta que es viernes. Ajá. También Dubón, ya estuvo acá también. Él fue el primer Twitter. Sí, él fue el primero, acá estuvo también. Quiero ver, Elmer, que también todo el mundo ahí pelea. Gil también. También la campanita Pompeya, que por ella fue que hubo muchos seguidores también. Ella tiene como 13 mil seguidores. O sea, ella publica El Cielo es Azul y todo el mundo le da like, todo el mundo le retuitea. Ella es una gran cosa. Aunque esté gris ese día. Ah, exacto. Pero es, no. Y le van a pelear, pero igual. Igual le generan tráfico. Entonces, sí. ¿Me siguen políticos? No, y aparte que cuando me siguen políticos, no me gusta que me sigan políticos. ¿Y por qué? Los elimino. ¿Por qué? ¿Y para qué me quieren seguir? Hubo uno que me siguió porque dije que quería ser alcaldesa de Santa Tecla y no le gustó porque dijo, aquí tengo competencia. De verdad. Y quería ser alcaldesa, ¿verdad? Sí, se puede. Pues sí, para seguir con Santa Tecla Bonito porque yo soy tecleña. Hay algo que me llama la atención cuando usted menciona que le pregunto a los seguidores, cuentas famosas, digamos, y todos los que mencionó son salvadoreños. Todos son salvadoreños. No, no tengo cuentas famosas de otros países. Solo salvadoreños porque pues sí, aquí está lo máximo. Su interacción está, se basa, se centra en El Salvador. En El Salvador, sí. Hay un par por ahí que son mexicanos, argentinos y españoles, pero nada, nada así tan, cantidades tan grandes. Y si se mete en política, la rechazan. Hablo en Twitter, o sea, si usted da una opinión, no nos importa de qué lado, sino que una opinión X, la rechazan. De política ahorita como vemos muchos fanáticos, entonces siempre hay, siempre hay reacciones. Pero igual, creo que mi cuenta la tengo bastante curada con el tipo de personas que me siguen, que estamos bien alineados en la forma de pensamiento también. Entonces, salen por ahí un par de trolls tratando de hacerle daño a uno. ¿La siguen trolls? No, creo que no me siguen, pero de repente si algo se hace un poquito, hace un poquito de ruido, casi siempre le comentan algo a uno. Bueno, pero esa gente se ignora. Bueno, perfecto. Lo malo de nuestra Twitter es que no va con el fútbol. No, no, no. ¿Cómo pueden vivir sin fútbol? Jefferson, vos podrías vivir sin fútbol, ¿verdad que no? Estrella, ella sí puede vivir sin fútbol. Pero sí le gusta, dice. Sí le gusta, dice. Ok. Ajá. No, a mí no. Pero podrías vivir sin fútbol. No. Está bien. Hay otro tipo de deportes. Está el voleibol, el fútbol americano, dependiendo de lo que a usted le guste. Entonces, aquí terminamos la entrevista. Bueno, ¿más de 5 mil seguidores, Majo? Sí, esa era mi meta de este año. Tengo metas. Era, porque ya la logré. Bueno, ¿y entonces? Este, vaya, es que le voy a contar. Cuánto. Vaya, ahorita la idea es, con el proyecto de En Terapia Aprendí, la idea es que más personas se sumen, más personas me sigan, porque de esta manera podemos empezar a educar más en temas de salud mental, que realmente eso es lo que a mí más me interesa. Lastimosamente, en El Salvador no se le ha dado la importancia de ningún lado. Creo yo que los psicólogos están haciendo lo mejor que pueden hasta ahorita por tratar de educar lo más posible, pero nos hace falta muchísima educación en este tema. Entonces, la idea es que más personas me sigan para poder empezar a llegar a la cantidad de personas que se logre y que todos empiecen a conocer de estos temas, que identifiquen, que veamos ir a terapia de una forma bien normal, que se puedan hablar de estos temas como se habla de Twitter, como se habla de ir a cenar, entonces, que no sean temas tan incómodos. Entonces, la idea es que hayan más personas siguiéndome para poder, pues, educar a la mayor cantidad de personas posible. En terapia aprendí que está bien, no siempre estar bien. ¿Cómo es esto? En terapia se aprende a abrazar las emociones. Las emociones simplemente son visitantes que nos llegan a decir algo. No hay emociones buenas o malas, simplemente emociones. Cada emoción nos indica algo. Por ejemplo, la tristeza. Podemos empezar a indagar por qué estamos tristes. Ok, me pasó tal cosa, pero por qué eso me genera tristeza. También nos puede ayudar a gestionar muchísimo mejor nuestras emociones. Nos puede ayudar a simplemente vivirlas porque se vale tener un mal día, se vale estar triste un día y el siguiente día estar mejor. Y de eso se trata la vida. Hay días, de hecho, me ha pasado, les he contado, hubo un lunes, lunes específicamente, que cometí un error a las 4 de la mañana con mi cliente. A esa hora me estaban diciendo, majo, aquí la regó. Y el siguiente día empezó todo lo contrario. Empezó con mi cliente, felicitándome por una propuesta que le había hecho. Entonces, justamente eso, el abrazar la tristeza del lunes y decir, puya, la regué, qué feo, porque habemos personas a las que no nos gusta equivocarnos, pero como humanos lo vamos a hacer. Y dejarlo ir. Y dejarlo ir. Y el siguiente día, darnos cuenta, hey, ayer empezó mal el día, pero hoy empezó súper bien. Entonces, continuar con la vida como tal. En terapia aprendí que mi mente es tan importante como mi cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? A veces, bueno, nosotros sabemos a dónde ir cuando nos quebramos un brazo. No sabemos a dónde ir cuando nos golpeamos y nos sangramos. Pero, ¿a dónde vamos cuando nos duele el corazoncito? ¿A dónde vamos cuando no podemos dejar de pensar en el duelo que hemos tenido? ¿A dónde vamos cuando pasamos por una situación traumática? Nadie nos enseña que también hay doctores de la mente, que hay doctores del corazoncito, como yo les digo a los psicólogos. Entonces, justamente esto, enseñarle a la gente que hay opciones, que no está mal, que ir al psicólogo no es de locos. Si usted va al psicólogo es simplemente porque es parte de realmente la vida en general, nos da situaciones que nos van a quitar un poquito el balance de nuestro día a día y que muy probablemente vamos a necesitar ayuda para poder salir de esa situación en la que estamos. ¿Cómo acudo? ¿Cómo me incorporo? ¿Cómo ayudo en Terapia Aprendí? ¿Cuál es el método? Ok, me pueden buscar con el nombre en Terapia Aprendí en Instagram. Solo en Instagram. Y también en Twitter. También me pueden encontrar en Twitter. O me pueden buscar como... En Terapia Aprendí. Sí, en Terapia Aprendí. Unido. También me pueden buscar como Majo Rodelman en Twitter, si necesitan, o me pueden escribir el correo en TerapiaAprendíSV arroba gmail punto com. Bueno, y ahí se hace la comunicación. Exacto. Y si no soy paciente, sino que lo que quiero ver, ¿en qué ayudo? Me pueden escribir. Realmente ahorita estamos abiertos. Sí, estamos abiertos ahorita a ideas porque el año que viene ya quiero empezar con la recaudación de fondos. La idea es poder recaudar fondos para todas esas personas que no tienen la capacidad económica de poder ir a un psicólogo, porque para muchos es lujo y hay psicólogos que, pues, si tienen que comer, entonces tienen la mala costumbre de comer tres veces al día. Aquí tenemos un psicólogo gratis, por cierto, en la radio. Así que está a disposición también. Perfecto. Entonces, hay personas, hay psicólogos que tienen cuotas un poquito altas. Entonces, poder apoyar a más personas a que puedan ir a terapia si sí lo desean, pero que tal vez no tienen tantos recursos para poder lograrlo. Bueno, así hemos conocido a nuestra Twitstar, la primera mujer que viene a Twitstar. ¡Qué presenten! Ahí estamos. Síganla en su cuenta. ¿Cómo es su cuenta? Majo Rodelman. ¿Y cómo se escribe Rodelman? Así como se escucha. Sí, R-O-D-E-L-M-A-N. Rodelman. Majo Rodelman. De María José. ¿Así les dicen a ustedes? A Majo. Normalmente Majo, sí. Bueno, perfecto. Quiero agradecer a Miss Rodelman. Gracias. A Majo Rodelman que nos ha acompañado. Espero que la haya pasado bien y que siga ahí la vida de Twitstar. Gracias. Les quiero mandar un saludo a Luz del Cuchubal porque tengo un Cuchubal con Twitter también. Ahí armamos un Cuchubal con un grupo de personas. Gracias por confiarme su dinero. Pero yo... Esa es desconfianza. Y bueno, lo primero que pensé, ¿y quién lo administra un Cuchubal en Twitter? Sí, entonces yo les dije un día molestando, les dije como, bichos deberíamos de empezar un Cuchubal en Twitter. No, todavía no, yo soy la última porque yo lo organizo. Entonces yo dije, bueno... Ah, y así es el que organiza el último. No, yo dije yo voy a ser la última para darles ejemplo. Hasta junio del año que viene porque somos como 25 personas. Junio del año que viene, Dios me lío. Va a ser un buen billete. Poquito, sí. Ahí está, el ahorro, el ahorro. Bueno, perfecto. Y si se quieren huir, no, hasta que termina se pueden huir. Hasta que termina. No, tengo ahí un par de personas en espera que vamos a hacer un segundo Cuchubal, pero todavía no he tenido tiempo, perdónenme. Bueno, si tienen esperanzas de vida larga, participen en el siguiente, les va a tocar para el mundial. No, es que vamos a hacer un segundo Cuchubal, o sea, yo estaría llevando dos Cuchubales diferentes. Y también lo llevaría. Sí, también lo llevaría. Solo hay que organizarse, se puede, se puede. Ay, en la confianza. Bueno, Majo, qué buzazo que nos hayan acompañado. Y esperemos de que nos veamos próximamente. Y el próximo viernes no les puedo decir quién está. Pero si tenemos, es diferente. Nuestro primer Twitter es un marketing político, más que todo. Hoy era un poco más aterrizado, es del día a día y, como menciona Majo, de salud mental. Y es diferente el próximo Twitter, porque hay Twitter en todas las ramas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y los invito a todos a que vayan a Twitter, hagan su cuenta. Todos podemos ser influencers, aunque sean nuestros amigos, en los emprendimientos. Exacto. Muchas gracias. Continúen con 106.9. Hasta acá llegamos con a primera vista. Gracias a Estrella Vendaño, Luis Alonso Castro Jefferson, quienes habla Francisco Gómez. Los invitamos a que continúen con nosotros, entre mujeres, a continuación. Buen día. Gracias.